Ahorita nos vamos a levantar. El equipo se levanta, claro que sí. ¿Y la falta? ¿Dónde, señor? ¿Dónde está la falta? ¿Por qué no la marca? Mira, papá. ¡Qué golazo de Lozano! ¡Qué golazo de Lozano! ¡Qué golazo de Lozano! ¡Qué golazo de Lozano! ¡Y ahora empieza! ¡Vamos! Y ya estamos de vuelta con un video para mi canal. Seguimos con la serie. Claro que sí, vamos a negociar lo que es la contratación de Hendrix. Claro que sí, ¿por qué necesitamos tenerlo en el equipo? ¿Por qué necesitamos ganar la Champions? Por lo menos llegar a la final, eso sí. Y recuerda que si te está gustando la serie, me ayudas muchísimo con tu like. Bien, entonces vamos a aceptar toda la condición que quiera Hendrix. La verdad, estamos contentos con el jugador. Ha hecho parte importante en cuanto a pases y goles. Mi cliente no está considerando, vamos a decirle que no, que no queremos una cláusula para él, ya que estamos contentos. Sí, la verdad es que su salario está muy bien, lo podemos pagar. Estamos felices de tenerlo con nosotros, claro que sí. Seguimos con lo que es la temporada de transferencias. Nos queda 10 horas según esto. Lo único que vamos a hacer es cambiar nuestras finanzas. Vamos a recorrer más nuestro presupuesto. Vamos a avanzar. Nos ha llegado un correo. Luke de Joan. No, la verdad no vamos a rechazar cualquier oferta del equipo, porque quiero que este equipo sea el campeonísimo. Ya después empezamos a vender como pan caliente a los jugadores. Después el dedo de préstamo. Bien, bien. Están los últimos acuerdos ya. Vamos a rechazar cualquier transferencia. Por ahí vi algo de la Juve. No, creo que me equivoqué. ¿Qué onda con esa cara? ¿Ya vieron ahí? ¿Qué onda con esas caras? Pero bueno. Oferta de Obispo retirada. Sí, ahorita la verdad es que prefiero mantenerme con este equipo, que la he estado haciendo bien. No esperaba que llegáramos a eliminatorias de Champions. Vamos a aceptarla. Vamos a aceptarla. Fuerte de transferencia por Hendrix. No. No. Ahorita no, compadres. Ahorita no. Oferta de transferencia por los años 70 millones. ¿70 millones? ¡Wow! 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 The later search city. Y así terminamos el periodo de transferencias. Nos toca liga, señores. Informe mensual de fuerzas básicas. Vamos a ver de cómo nos toca con este. Oferta de transferencia. Blah, blah, blah. Trens Sainsbury nos pide más minutos de juego. Vamos a ver más minutos en el campo. Vamos a ver dónde está. Es defensa. Ok. Esa defensa. Y recuerda, recuerda que si te está gustando la serie, me ayudas muchísimo con tu suscripción, tu activación de campanita y vamos por esa liga. Uy, vamos a regresarnos. Listo, listo. Y vientos. Vamos a ver qué show. Vamos a esperar aquí. Ahí está. Vientos. Vale, vale. Vámonos para allá. Bla, bla, bla. Eso sí. Mira, va corriendo. Uy, la tapó muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver de cómo está el... ¿Quién lo tapó? ¡Boom! El número 4 lo ha tapado. Está defendiendo bien el arco. Uy, horrible. Uy, sí. Uy, carajo. Corre, papá. Ah, la def... Me reventó el defensa. Mira, papá. Uy, qué bien. Estamos contentos con Hendrix, la verdad. Y ahí está enojado porque no, no están defendiendo como deben. Mira nada más el huecazo y pum, papá. Ay, hasta que sale el portero. Metiendo presión y dice, vámonos para arriba, papá. Ahí está Lozano. Uy. Muy bien, mira nada más las atajadas que ha hecho el porterazo. Uy, me fui con la finta. Mira, papá, mira, papá. Bien. Uy, no, no, no. ¿A dónde? Bien, vámonos del otro lado. A ver si podemos. Bien. Luke de Joan. Sí, papá. Hijo de mi vida. Corre, 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 corre. No, bueno, quedamos colgados. El defensa se quedó colgado, señores. Recuerda que si te gustó ese golazo del equipo rival, me ayudarás con un like. Mira más, papá, qué golazo. Ahorita nos vamos a levantar. El equipo se levanta, claro que sí. ¿Y la falta? ¿Dónde, señor? ¿Dónde está la falta? Acá no la marca. Mira, papá. ¡Qué golazo de Lozano! Vamos a ver la repetición. No, no encontré. ¿Qué pasó? A ver. ¡Pum pase! ¡Qué buen pase, señor! ¡Wow! Recuerda que si te gustó el golazo de Lozano, me dures muchísimo con tu like. ¡Qué buena repe! Mira nada más. Al ras. Quítese. Uy, la recuperamos. Bien Lozano. Uy, porterazo. Por terazo. Vamos a ver. Ahora vamos por el segundo gol. Manténos arriba en el marcador. Antes de que finalice el primer tiempo. Uy, 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 uy. Acá. Aquí. Bien, papá. Mira. Mira, Irving. Ahí va el Hendrix. Recientemente está aceptando el contrato de tres años aquí en PSB. Si la directiva está conforme con nosotros, con nuestro rendimiento. ¿Por qué no buscar una cantera mexicana? Renovar la selección mexicana. Estaría bueno el proyectito. Uy, look de Jones. No bueno. Uy, qué buena. Bien Lozano. Vámonos. Pensé que sí pasaba. Mira nada más. Mira nada más los pasesísimos. Pasecísimos. Dice PSB. Aguanten que ahorita vamos a remontar el marcador. Últimos cinco señores. Vámonos con la Ultra. Bien. Vámonos. Vámonos, señor. Vámonos. Vamos a ver la repetición. Mira nada más. Pum, papá. Todos arriba, señores. No, bueno. Faltísima. Rayos, faltísima. Ya márcala, señor. Árbitro desea tiempo. Bien. Uy, qué buena. Uy, uy, uy. Casi pasaba ese balón. Tres minutos. Suficientes para marcar el gol. Suficientes para marcar ese golazo. Uy, uy, uy. No puede ser ese portero. Qué show. Está inspirado. Corner. No, bueno. Y terminemos así el primer tiempo. Ok, vamos a darle minutos a nuestro querido Montes. Montes, que para eso vino. Vino para aguantar ya sea en la liga o ya sea en la copa de caza. No creo que esté listo para Champions, pero sí para liga y copa de caza. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Cambiaron la táctica. Suet. Bien, suet. Mira. Mírame. Mírame, 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 mírame. Por la banda. Ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio. Claro que sí, compadre. Uy, Montes. Todavía nada, todavía nada. El Kun. Bajan, señor. Qué buena, Luis. Uy, uy, uy. Ese portero, qué show. Vientos, vientos. Aquí, 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 compadre. Aquí, vela. No dejen que pase, no dejen que pase. Ya, pasó y un portero. Bien, suet. Bien. No la pierdas, Montes. Faltísima. Uy, uy, uy. Wow. Recuerda que si te están atendiendo el partido, me ayudan muchísimo con tu suscripción, tu respectivo like y un comentario para animar a estos muchachos. Quieren, quieren, quieren las tres copas. Mira nada más. Uy, se me fue. Qué buena. Uy, Luis Montes. Se estrena con un golazo. Mira nada más. Qué golazo. Un papá. Ábranse. Ahí está el Mexican Power. Ah, ya no dudamos en esa contratación, la verdad. Sabíamos que iba a ser la mejor. Está dando resultados Montes con ese gol. Pero lo bueno está por venir, es aguantar la liga, aguantar en primer lugar. Llegar a la final en la Copa de Casa. Y por qué no soñar grande y llegar a la final en la Champions. Siempre y cuando no nos encontramos un poderosísimo Barcelona. Las veces que me he encontrado a Barcelona en FIFA, me ha dado una rastriza. Vamos. Ese fue Irving. Ya se fue Irving. ¿La desviaron? ¿La desviaron? No vi, no vi si la desviaron. No, no la desviaron. Sabía que no la habían desviado. Ahí se escuchan los cánticos. De la hinchaba. De la hincha. Uy, uy. ¿A dónde, a dónde? Bien, pues corre papá. A presionar. ¡Colazo! ¡Colazo! Lograron empatarnos. ¡Wow! 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 ¡Qué buena celebración, señores! Y la hincha. Que está animando muchísimo. Cámara. Que no, no vi si la tapó. ¡Vientos! Uy, uy. ¿Quién es, quién es, quién es? Lozano. Lozano. Aquí está nuestro compadre. ¡Uy! Se le fue. Pensé que le iba a tocar. Aguanten ahí, aguanten. Eso. ¡Uy, sí! ¡Oh! Ahora sí, a presionar, señores. Que se nos acaba el tiempo. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Bien, Montes! ¡Bien! ¡Qué golazo de montes, señores! ¡Qué golazo de montes! ¡Qué golazo de montes! ¡Bien, Montes! ¡Bien, Montes! ¡Bien, Montes! ¡Bien, Montes! ¡Bien, Montes! ¡Hay que festejar! ¡Terminaba el partido! ¡Bien, Montes! ¡Qué golazo! ¡Wow, wow, wow! No dudamos en ningún segundo en hacer esa contratación. Estamos viendo los resultados de cada euro invertido. O de cada dólar. Creo que es dólar lo que estoy manejando aquí. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Vámonos! ¡Bien, Montes! Y así termina. Ganándole 3 a 2. ¡Wow! ¡Wow! Estuvo, estuvo cardíaco. La emoción fue de los golazos de aquí de nuestro compatriota. Luis Montes, dos tianas en Holanda, señores. Haciendo historia. Vamos a entrenar a nuestros jugadores. Y vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver el central. Realmente me siento muy, muy buena forma. Así que gracias a él en el entrenamiento. Tenemos otros dos mensajes. No nos alcancé a ver. El día de transferencia ya terminó. El último día de transferencia. Y oferta del préstamo por Obispo. Bien. Entonces hasta aquí vamos a dejar el partido. Nos toca. Nos toca Copa. Nos toca Copa. Nos toca nuevamente Liga. Nos toca nuevamente Liga. Y nos va a tocar el Bayern. Después el Fayer Nord. De ahí el Excelsior. Y Eredivisie. Creo que así se llama. No. Breda. El NAC Breda. Oh sí. El NAC Breda. Y después Bayern nuevamente. Así que recuerda que no te pierdas ningún capítulo. Así que suscríbete. Dale like. Y activa la campanita. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Hasta pronto.